Esta semana, en Sábado Espectacular, Marina Mora nos muestra los mejores tips para ser una gran modelo. Una chica en mi closet es una atrevida puesta en escena de Ubaldo Catona. Todo su diversión de última generación para todos los peruanos es lo que ofrece Eben Pro Pass. Rock peruano con sonido japonés llega con Raven Six. Desde Panamá nos visita Valentina, una joven artista que inicia su internacionalización. Hola, soy Valentina y en un ratito estoy con ustedes aquí en Sábado Espectacular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Soy Salín Vera de Libio y este sábado a las 11 de la mañana estaremos en Sábado Espectacular. Ahí nos vemos. Gracias.